Vamos a iniciar nuestra primera enseñanza de forma. Nos sentimos muy honrados en iniciar nuestras actividades de este año 2023 aquí en Río, con todos ustedes. Creo que tenemos programados recursos para COVID. Como van las que ustedes están viendo, vamos a tener actividades muy pegaditas. Ahorita va a ser la enseñanza, después el cócorro va a ser algún estiramiento. Y antes de nuestros ministerios, vamos a hacer nuestra práctica de sonoterapia con YOLI. Y así vamos a estar, toda la mañana y toda la tarde. Y todo el día de mañana, la mitad del día de mañana. La práctica que vamos a dar en este curso, está basada en este libro que se les mandó a todos ustedes, o que les iba a mandar a todos ustedes sobre la calma mental del libro de Dalai Lama. Es un libro, por cierto, algo complicado, es un libro muy filosófico. Yo no voy a meterme a los detalles de la filosofía, sino me quiero concentrar básicamente en buscar todas las argumentaciones y todo lo que tenemos que procesar intelectual y conceptualmente para el logro de nuestra paz interna, nuestra calma mental. Y para eso pues voy a estar un poco jugando con diferentes capítulos, no me voy a ir de una manera muy coordenada, sino más bien buscando qué hacer con uno, explicar por qué no podemos tener calma. Eso es lo que ahorita en este curso lo pasivo, por qué no puede estar calma. Y hay diferentes explicaciones según las escuelas que manejan los budismos, pero existen tres causas fundamentales de por qué nosotros lo que más hablamos son lo que llamamos aflicciones emocionales y perturbaciones mentales. Quiero explicarles un poquito esto porque creo que es la base de la búsqueda de la calma mental. ¿Qué es una perturbación mental? Y aquí ya no hemos ido refiriendo a lo que podríamos llamar la psicología, la psicología de la búsqueda. Nuestra mente, que en el sábito le llamamos Shida, S-H-I-T-T-D-A, nuestra mente es... Cuéntale el sábito a la gente, el sábito. O sea, no digo esto, ni el budismo. Es algo muy extraño. Si tú te pones a pensar lo que es tu mente, tenemos un grave problema. No se ve, no pesa, no huele, no tiene color, no tiene forma, no tiene diseño, no tiene textura. La mente es algo... A ver, no hay que confundir lo que es mente a lo que es el cerebro, ¿eh? Para el budismo, el cerebro físico, fisiológico, es solamente un recipiente de la mente. De hecho, para el budismo, la mente es todo. Es todo. Todo lo que tú ves, todo lo que tú hueles, todo lo que tú sientes, todo lo que escuchas, todo lo que tu cuerpo está sintiendo, pero todo eso es reacciones de tu mente. De hecho, nosotros decimos que... Decimos que nuestra vida está hecha por nuestra mente. Somos mente, gracias. Pero no... Uno ubica la mente como el estado cerebral. Mente son cinco factores. Y hoy tomar un poco lo que comentaba la maestra Amanda. Es que nuestra mente shita. Existen cinco... Entre otras muchas cosas. ¿Hay psicólogos aquí? ¿O psicólogas o psicólogos? Levanten la mano, se hace publicidad. En el budismo hay un texto muy famoso, por si me parece, este tema de la mente humana, que se llama el Abidadarma. El Abidadarma analiza la mente con... Algunos Abidadarmas son 53, y otros Abidadarmas se van a 55, 56 factores mentales. O sea, en tu mente hay un montón de cosas. Pero básicamente hay cinco. Hay... En primer lugar, lo que hay en nuestra mente son pensamientos. Montones de pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? O sea, lo cual, para que sea lo más sencillo, bueno. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una cadena de conceptos y categorías. No le veas más por el... Hijo, la hoja de la... Me leen temprano de comer, porque no he desayunado. Esa es su pensamiento. Cuando tú encadenas más los conceptos y categorías, y desarrollas una idea, o desarrollas una línea, o desarrollas un párrafo, es un pensamiento. Todo lo que va encadenado en categorías y conceptos, o palabras, si le quieres poner. ¿Qué más hay en tu mente? En tu mente hay emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de pensamientos. Es un... Es un crimen organizado que se junta en un momento en tu vida, y bajo ciertas condiciones, esos pensamientos se acumulan, y surgen en tu cuerpo. Se expresan en tu cuerpo. ¿Estoy triste? Estoy muy alegre. Estoy furioso. Todas las emociones vienen presentes. Es muy importante, ¿eh? Para tu práctica de edición. Todas las emociones vienen precedidas de pensamientos. Las emociones son un resultado de tus pensamientos. Tus pensamientos son un resultado de tus conceptos. ¿Qué más hay en tu mente en tercer lugar? En tu mente hay mucha memoria. Nostalgia, melancolía, recuerdos. Que el concepto no es tu recuerdo, porque nadie más recuerda lo que tú recuerdas. ¿Cuántas veces te ha pasado que hablas de una situación del pasado con otras personas que vivieron lo mismo? Y resulta que el otro tiene un concepto completamente diferente al tuyo. Ah, no, sí sucedió. No, sí sucedió. Sí, que tú dijiste, no, que yo lo dije, que no sé qué. Quédale con un caje, no, quédale con un nervio. Todo lo que tú crees que es tu pasado es un invento de tu mente. Ya casi no hay ninguna realidad de ahí. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más hay en tu mente? Muchas expectativas, ilusiones, esperanzas, futurismo, poder decir, expectativas. Y el quinto y último elemento que hay en nuestra mente, otros, ¿eh? Son los cinco principales. Hay un montón de imágenes. Todos esos factores, pensamientos, emociones, pasado, futuro e imágenes, en nuestras mentes, que no, esto es lo importante, que no están disciplinadas, que no tienen un código de comportamiento, voy a hablar de una manera, es solo un desastre en tu mente. Nuestra mente es un caos, un desastre. Nuestra Shida, vamos a hablar de Shida, tu mente, corazón, como decía el Maestro Maestro. Es un desastre en nuestra mente. Estás pensando una cosa entre la otra, y te peleas acá, y te pegas acá, y ríes, y lloras, y lo que vas a hablar. O vas a manejar, y vas pensando en una cosa, y salió otra, y recuerdas otra, y te pegas acá, y lo voy a entregar ahorita, y le voy a decir la verdad. Ah, no, no, pero no se le viene bien, porque no se le viene bien, que no se le viene bien, que no se le viene bien, que no se le viene bien. Y ahí está. es lo que llamamos nosotros el parloteo mental el parloteo mental pero ahorita les voy a hablar de otros conceptos pero el parloteo mental es lo que no nos permite estar en paz si tu buscas la causa de porque no estas en paz en términos internos en términos espirituales vas a encontrar que fundamentalmente es la masa caótica de pensamientos que surgen de nuestra mente y a eso le llamamos perturbaciones mentales caos, contradicciones conflictos amigüedades, dudas que hay en nuestra mente de ese surtido surtido inmenso así como el mercado de la merced un coscopo lleno de cosas lleno de colores lleno de tamaños así nuestra vida y esto creo que nos deja estar en paz queremos serenar queremos sentarnos en un sofá queremos desayunar con tranquilidad y no podemos porque nuestra mente está sobredimensionando tus pensamientos nuestra mente está constantemente desarrollando discursos que crea nuestra mente aquí empezó un poquito mal la fin y creemos nosotros que esos discursos que crea nuestra mente son la realidad aflicciones emocionales primero son las perturbaciones mentales y después son las aflicciones emocionales ¿qué es una aflicción emocional? hace mucho que no va a haber este tema no es cierto hace mucho que no va a haber este tema a veces nosotros tenemos la mala costumbre mala costumbre de dar enseñanzas como creyendo que mucha gente ya está en la dinámica que anda uno a veces uno de los problemas más graves que tenemos es que creemos que el mundo es como uno y eso es cierto el mundo no es como uno pero bueno aflicciones emocionales ya habíamos tomado el acuerdo que una emoción es un conjunto de emociones conjunto de pensamientos perdón que se solidifica se cosifica se materializa se objetiva en tu cuerpo toda emoción tiene que tener una expresión corporal si un estado de pensamiento no toma una forma corporal no es una emoción esto es muy importante muy importante porque gran parte de nuestra práctica es reconciliarnos con las emociones afligidas pero no permitir que esas emociones afligidas se dueñen de nuestro cuerpo porque todo lo que se adueña de tu cuerpo se convierte en acción y todo lo que es acción en ti se convierte en impacto en los demás y ese impacto hasta los demás tiene tres características es un impacto positivo es un impacto negativo o es un impacto neutral es un impacto positivo cuando construye estados de felicidad cuando construye estados de bienestar es un impacto negativo cuando construye estados de sufrimiento cuando construye estados de dolor cuando construye estados de frustración y es el hecho cuando no construye ni estados positivos ni estados negativos esta herramienta es lo que llamamos nosotros producción de karma las emociones son resultados de nuestros pensamientos los pensamientos aquí voy un poquito más para atrás son resultados de las percepciones que tú tienes del mundo las percepciones son resultados de la manera con que tú conectas con ese mundo me voy un poquito más para atrás todavía si tú te preguntas ¿cómo conozco el mundo? ¿cómo conozco? ¿qué? a ver si me puedo usar ¿cómo me conecto yo con el mundo? ¿cómo entiendo el mundo y qué digo? ¿cómo no tenemos nuestros propios conectes con el mundo? y te pedes entonces ahí te tendrías que ir a la al elemento básico de nuestra existencia que le llamamos nosotros contacto nosotros hacemos conocemos el mundo a través de contactos y a través de nuestros sentidos el sentido visual contacta con formas o con rupas o con rupas que le llamamos el sástrico ¿no? y tu ojo al contactar hacer un contacto con una forma crea lo que llamamos una conciencia visual ¿sí? si no puedes yo en casa no puedo ver entonces si me comienzan me paran un poquito y no podemos ir ¿verdad? tu conciencia auditiva hace contacto porque yo se hablo nada más si no ustedes ahorita contactaban con este sonido y tú tuviste una conciencia auditiva es que cada uno estaba aplaudiendo contactaste tu nuestra nariz nuestro olfato contacta con olores ahorita en la mesa y está prendiendo y ah que rico y qué bueno porque como quitamos los alabes ah que rico huele que bonito huele es el pan es pan para los sábados para los sábados y haces el contacto cuando desayunaste o ahorita si te lavaste los dientitos o traes el sabor de las enchiladitas o del huevito que hay que comien y traes haces contacto con la conciencia gustativa y haces contacto todas las papeles que es el órgano más grande que tenemos por cierto hacen contacto con los objetos y la mente que es para nosotros es un sentido hace contacto con tus pensamientos a estos seis factores es decir a la conciencia visual olfativa gustativa auditiva tactiva y mental le llamamos las seis bases de existencia hay personas que que tienen deficiencias y pueden ser personas ciegas personas que en general los seres humanos contactamos con el mundo a través de los seis sentidos ¿estamos? cada uno de esos sentidos les voy a explicar la base de las emociones de lo que estoy haciendo cada uno de esos sentidos construye lo que llamamos nosotros una bueno a ver nosotros hablamos de la conciencia pues no estamos malos de la conciencia no hay una conciencia tenemos seis conciencias en general cuando uno habla de la conciencia está hablando de la conciencia mental pero tenemos conciencia visual conciencia olfativa conciencia gustativa conciencia auditiva conciencia tactil que construyen también nuestra experiencia con el mundo ¿estamos? se los trae en un gráfico para no perder ¿cómo ves tú el mundo? tú ves el mundo dependiendo de cómo calificas a ese contacto cuando te está yendo bien en tu vida que a todos nos están tenemos que a todos nos está yendo bien pero no siempre pasa esto cuando te estás yendo bien en tu vida todos tus contactos esos contactos tienen tres características básico esto para entender el problema de los apegos y las aversiones son contactos agradables placenteros gustativos ricos arroz chachachá después tenemos contactos desagradables amenazantes frustrantes contactos que tú no quieres y después tenemos un montón de contactos neutros que no te producen ni placer ni displacer nuestra naturaleza ojo con esto nuestra naturaleza es buscar contactos agradables y nuestra naturaleza es rechazar y oponerte a tus contactos desagradables tú lo que quieres es escuchar pura pero es una música que te gusta no te gusta la música rachera entonces no vas a un restaurante está un mariachi y todas actitudes que tú tienes en el mundo es buscar contactos agradables y evitar los contactos desagradables ese es nuestro comportamiento básico las emociones positivas que le llamamos o emociones creativas o emociones positivas creativas emociones como se puede llamar constructivas son emociones que están casi siempre con detallito casi siempre basadas en contactos agradables tú eres muy buena persona y eres muy linda persona y simpática y todo si tu mundo está contactando con experiencias desagradables pero hay que traigas hambre o hay que alguien hambre mal de ti ¿verdad? como te pones y eres una persona muy muy enojona muy iracunda muy deprimida o una persona muy furiosa si contactas con experiencias desagradables no queremos las experiencias desagradables y queremos puras experiencias desagradables cuando tú haces contacto entonces generas un montón de pensamientos ¿estamos de acuerdo? ¿qué son esos pensamientos? es la manera en que tú haces el juicio sobre la calidad de esos contactos si hueles si vas aquí no sé ¿tienes periférico aquí y otra? ¿el libramiento? si vas en el libramiento y de pronto llegas a una zona donde hay un drenaje roto y huele horrendo toda esa zona vas a hacer vas a acelerar pero rápido rápido yo quiero saber todos queremos salir lo más rápido posible en nuestros contactos desagradables o si te invitan a la fiesta y vas ahí y ves a la persona que te cae muy mal lo primero que vas a hacer es rechazar no me quiero contar porque ese contacto de esa persona va a capilar no lo quiero con la cara con esa persona pero rechazar pero Carlos si llegas a esa misma fiesta llega una persona que te agrada mucho que es muy chistoso contar los buenos cuentos un buen practicador el arraso patrísimo ¿verdad? lo lo una facción te vas con esa persona nuestra naturaleza es buscar felicidad y evitar sufrimiento en la la igualdad la igualdad radical de los seres humanos todos los seres humanos anden donde anden anden de marineros anden de aviadores anden de narcotraficantes anden de vendedores anden de hombreros o de campesinos o de empresarios anden donde anden todos anden buscando ser felices y no sufrir no más que a veces los métodos no son los adecuados nuestras emociones están construidas bajo esta hipótesis bajo esta idea nuestra felicidad está construida con las emociones positivas constructivas creativas y nuestra infelicidad está construida con basa en emociones destructivas afligidas perturbadas negativas por eso se dice que la felicidad y el sufrimiento son estados mentales no son estados existenciales son estados mentales y que es lo que pasa porque esto es tan bonito el esquema es de todo se ve muy sencillito que es lo que pasa que la en nuestra vida cotidiana en nuestra vida cotidiana es decir como te levantas desayunas te arreglas sales pasas trabajado como si trabajas en tu home office en tu casa pues te levantas te vistes te sientas prendes la computadora nuestra vida cotidiana está completamente invadida de instantes de emociones positivas y emociones destructivas y esta mezcla de emociones destructivas y constructivas positivas y negativas y felices y infelices placenteras y desplacenteras bellas y feas hermosas y terribles etc toda esta mezcla crea un estado de guerra interna emocional no estamos en paz no porque no tengas emociones positivas todas las tenemos sino porque esas emociones positivas están en guerra con las emociones negativas y tú lo que quieres tanto adentro como afuera de tu experiencia de vida es tener solamente emociones positivas y pelearte con las emociones negativas porque no quieres lo negativo y no más quieres lo positivo y en esa podría llamar dialética emocional constantemente estamos reviviendo reconstruyendo un estado un estado conflictivo ambiguo contradictorio y caótico que no nos permite vivir en paz está la lucha de tus pensamientos está la lucha de tus conceptos está la lucha de tus ideas está la lucha de lo que crees en ese pasado está la lucha de lo que crees en ese futuro está la lucha de que me voy a morir que no se está la lucha de que ahora que voy a hacer que mi compadre no te lo pago lo que me dé ahora sí y es un estado emocional es un estado muy caótico y sufriente porque no esas emociones así esas emociones así construidas así son emociones como darte cuenta que estás en un montón de autos y de tráfico cada auto es una emoción tuya y de pronto se va la luz y de pronto ya no hay semáforos hay los policías pero ya están moviendo no hay policía no hay semáforos y se vuelve caos todos hemos vivido caos de alguna manera bloqueo una manifestación se va la luz y vivimos un caos de autos bueno nuestro mundo emocional es un caos de tráficos emocionales ¿por qué sucede esto? por ahí viene pasar por cierto por otro lado ¿por qué pasa esto? ¿por qué tenemos este caos de tráficos emocionales de emociones encontrándose unas reprimiendo otras otras peleando contra otras lo voy a ser sí sino que no lo voy a ser y dices que no que sí que sí un montón un montón de planes y va a ser la realidad y todo eso también se configura ¿por qué pasa todo este caos todo este mundo interno conflictivo que vivimos? bueno aquí viene ¿cuánto tiempo? 10 bueno lo puedo hacer bastante aquí viene una explicación de lo que llamamos nosotros unas tres causas cuando a ver cuando nosotros no estamos en paz a ese estado emocional de no paz que puede ser desde una paz chiquitita le llamamos Dukkha y Dukkha es D-U-K-H-A quiere decir muchas cosas realmente de hecho el budismo es toda una filosofía sobre qué hacer con Dukkha pero Dukkha es un concepto sánscrito que se puede traducir como de muchas maneras en la literatura Dukkha se traduce de manera natural como sufrimiento el sufrimiento es el estado natural de nuestras emociones afligidas y los pensamientos perturbados o sea lo que produce tus pensamientos perturbados y tus aficiones emocionales es Dukkha Dukkha es un estado de la mente se traduce como sufrimiento en general pero tiene muchos más conceptos definitorios más finos Dukkha lo podemos hoy en día muchos escritores budistas occidentales lo traducen como ansiedad que está bien pero no nos va a hacer eso en duda lo puedes traducir también como insatisfacción lo puedes tú definir también como malestar a mí me gusta definirlo a mí se me ocurre definirlo más bien como un estado desbalanceado un estado desarticular hay un dicho o lo que ha el mexicano que da muy buena cuenta de esto cuando uno dice es que esto no me cuadra ¿no? esto no me cuadra a ver estos dedos y salió esto pero esto no es lo que quería Dios no me cuadra no me no me siento bien algo no me cuadra aquí ¿no? por ejemplo que vas a muchas gracias de comprarte un par de zapatos que le traen un vas aquí ¿no? que esos zapatitos los quiero y están muchísimos y vas y vas y vas donde te quieren los zapatos no sé qué y entras a la tienda y te vas tres horas no sé qué y compras tus zapatos zapatos que tanto ansiamos que lo viste por internet y tú lo viste a la tienda a verlos carísimos ¿no? cinco mil seis mil pesos tus zapatitos que los cartoquen en los zapatos nadie te los toca y ya pones ahí en tu closet y ya viene la fiesta te vistes te arreglas y todo y de pronto te pones los zapatos y dices acaba no me cuadra no bebé hijo no era lo que yo esperaba los zapatos pero no se debe estar bien y empieza el desguardo empieza esta sensación que el mundo no se adapta tan bien como uno cree que las cosas no se dan tan 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 en el marco y concepto que nosotros tenemos en nuestra mente te ha pasado cuando vas a comer te ha pasado cuando te ha pasado un nuevo trabajo cuando tienes un nuevo amigo o una otra amiga cuando tienes una nueva relación te ha pasado que tú creas una expectativa esa expectativa se logra cuando te va bien por cierto se logra maternizar un poco y después no cuadra no cuadra no cuadra y eso te produce una sensación de frustración de lo que a veces también nosotros llamamos un coraje muy sutil frente a la vida que tienes o sea un coraje que sí que joda tu rentabilidad no cuadra ¿cuántas veces no has comprado un carro o no has cambiado de casa has cambiado de pareja has cambiado de ciudad para no se queden para no se queden y de pronto otras cosas que no juegan eso de no juega es tu carro es esa sensación de sentirse a veces que uno no es de este mundo lo cual puede ser cierto de que no pertenecemos de que algo de nosotros de los seres humanos de los seres humanos de los seres humanos es algo como algo que no que no conecta de manera natural suave amorosa tierna con los contextos con los estímulos que recibimos es luna y a eso en Buda cuando a sus 35 años se sienta bajo el árbol Bodhi a descubrir por qué por qué no podemos estar en paz por qué no podemos vivir sin sufrimiento lo primero que se da cuenta cuando ella se ilumina a sus 35 años de acuerdo a los Bodhi en lo que es hoy en Potcaya en Nepal cuando logra se ilumina entiende este problema del educar entiende que no no es los seres humanos por estas tres razones que ahorita que vamos a platicar más adelante no cuadra con las cosas y te ha pasado y nos pasa momento en momento cuántas veces no has pintado tu casa o tu recámara y a las dos semanas dicen chino de haber pintado en blanco para que no pusieron a violencia no es que con los palos no parece que el pique no se quiera con la que le puse a la casa toda esta sensación de que nada nos satisface toda esta sensación de un vacío interno que por más que hacemos por más que pensamos por más que trabajamos por más que decimos seguimos sintiendo este vacío el vacío de no sentirse uno centrado ubicado interconectado con la realidad es duca y ese duca es tus remolinos internos el que te roba tu paz interna duca es nuestro ladrón ese sí lo roba ese te roba la serenidad te roba la paz te roba la claridad te roba tu amor te roba tu compasión te roba tu claridad te roba tu sabiduría te roba tu bondad te roba tu paz tu paciencia tu tolerancia tu derruba te duca ese que está siempre terminamos sintiéndonos mal y a veces pues no no va a ser emocionalmente también físicamente y eso no no permite estar en paz en calma mental entonces nuestro trabajo es un trabajo doble es un trabajo dentro de la perspectiva budista de entender por qué no entender intelectual y conceptualmente por qué no podemos estar en paz es lo que podríamos llamar nosotros la rama analítica pero y tenemos el otro trabajo el trabajo práctico de buscar esa calma mental a través de la meditación y a través de la meditación auxiliados por otras herramientas que tenemos puede ser música puede ser juegos puede ser pinturas puede ser ejercicio puede ser arreglo de flores pero esta práctica fundamental es el análisis lo más objetivo y correcto posible de por qué no podemos estar en paz y la práctica de buscar acciones que nos conduzcan hacia la paz para nosotros para nosotros o sea para los budistas la práctica fundamental que hacemos para el logro de la paz interna se llama meditación usamos la meditación es el instrumento principal utilizado vamos a vamos Coco nos va a dar unos minutos de estiramiento después nos ayudas ahí cuando empiecen con Johnny ahí se pueden dormir entonces dos tres minutos nomás para estar listo con Coco y de Coco nos vamos con Johnny por favor gracias 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 Gracias.